Eras como un rebelde, pero no rebelde en el buen sentido, porque me ha tocado estar afuera y yo con mis compañeros siempre, hasta el día de hoy, tengo buena relación. Yo me enojaba conmigo y me enojaba a veces con decisiones, pero nunca, capaz que mi cara sí la transmitía, pero nunca porque no dejé de entrenar, al contrario, entrenaba más y estaba enojado, entrenaba el doble. Entonces iba a muerte en las prácticas, siempre leal, porque digo yo, la práctica es la práctica, el partido es el partido, no importa, tengo amigos de los otros equipos y me decían, Carlos, para un poco, pero era mi manera de jugar, mi manera de vivir la vida, porque la vida también me formó así. Bienvenidos a un nuevo programa de Alángulo, vamos a charlar con Carlitos Macchi, el ruso, hombre de Liverpool, de Peñarol, hoy tiene una manga, cuando entra Liverpool, se ve la imagen de Carlitos Macchi, emblema negra y azul, gracias por estar, bienvenido. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo arranca Carlitos Macchi con el fútbol, con la pelota? ¿Cómo era eso? Y primero, bueno, es un barrio Cerrito de la Victoria, con la circulación, digamos, que es Chimborazo, San Martín, propio General Flores, pero bueno, saliendo un poquito de ahí, dos o tres cuadras, era donde yo vivía, Manuel Meléndez, el Lucero Fútbol Club, una fábrica que está extinguida allá, que era La Puaza, que tenía un terreno enorme, que eran otras épocas, ¿no? Estábamos todo el día en el campito jugando, de la escuela al campito, y bueno, creo que fue por insistencia, ya que Dios tenga la gloria al ruso, que era el presidente del club, bueno, yo siempre estaba ahí, era vecino, y Germán, dale Germán, por mi segundo nombre, dale Germán, sí, dale, fichame, fichame. Yo porfiaba, porque no podía jugar al fútbol, yo corría nada más. Bueno, después de grande también, ¿no? Pero en ese momento no me importaba. ¿Eres un metedor? Claro, ya de chico. No sé si había pelota, no había pelota, pero lo mío era correr. Y bueno, después no tuvimos la suerte de, bueno, cosas familiares o algo, no tuvimos que ir para Salinas. Cuando vuelvo, lo primero que le digo a mi abuelo, después de un año y medio o dos, le digo, fichame, porque yo quiero jugar al fútbol. Sí, aunque uno en la escuela, partido que había, yo me metía. ¿En el barrio te entreverabas siempre? Ah, siempre, siempre, como más grande, porque ya era otra época. Y bueno, y ahí comencé, en el lucero, pero de arquero. ¿De arquero? De arquero, de arquero. Supuestamente tenía condiciones de arquero. Pero bueno, lo mío era correr. Yo, no, no, los nervios, la ansiedad, esas ganas de, bueno, de correr. Me hacían un gol y me ponía a llorar. Tenía algo acumulado dentro que lo tenía que largar. Y después teníamos unos mesillos en el barrio que eran amigos desde la infancia y que estaban en el Roche, ahí en Centenario y Varel. Y me dijeron, no, Germán, andá para allá. Sí, bueno, está. Y me fui. Primer pase. Lo que le dije al entrenador, yo de arquero no quiero jugar. Me probé a andar arquero el primer partido, bárbaro, quedo, sensacional. Pero yo le dije, estaba el típico 3 en el body football que marcaba 9. Bueno, 9 no se movía. Y yo después ahí empecé. Ahí fue mi carrera deportiva. Bueno, después con el Rocha fuimos a una preséptima de Danubio. De 11, 12 más o menos quedamos 3. Yo jugaba de stopper. Bueno, de ahí un técnico que tuvimos en la selección de la liga, Barrios, nos lleva a la preséptima de Peñarol. Ahí estaba Barrios Soler. Y bueno, también tuve la posibilidad de que me invitaran a seguir entrenando con ellos. Algo veían. Y bueno, y ahí comencé porque me quedaba a 7 cuadras de mi casa. Y todos los días ese camino de 7 cuadras a la ida y 7 cuadras a la vuelta. Y ahí comencé mis inicios. ¿Te proyectabas ser jugador de fútbol ahí? Cuando llegaste a Peñarol dijiste, ¿esto puede ser lo mío? Era mi sueño. Era mi sueño. También la motivación que yo tenía de, bueno, de una familia carenciada, de pasar dificultades y, bueno, esa hambre, esas ganas y ese sueño de, bueno, de proyectarme y no sé si condiciones, pero de proyectarme a que, bueno, que lo que yo quería lo tenía que hacer. Y bueno, y así fue, ¿no? Con idas y vueltas, como un, digamos, como un trampolín fue porque, bueno, los primeros años fueron espectaculares porque apenas yo tenía, estaba en pre-séptima, ya jugué en la séptima. Me gané mi lugar en un debut con River, un River de PTT Correa, bueno, que en ese momento esa categoría de River era espectacular. Y, bueno, y ahí en el, en la cancha de River ganamos 3-0, 3-0, 3-2, no me quiero equivocar porque, porque, bueno, fue mi debut como número 3 y, bueno, y ahí empezó la carrera y... ¿Cómo eran las inferiores de Peñarol en aquella época? Y eran, al menos la nuestra, nuestra generación, nos cotó, nos cotó ganar campeonatos, siempre dábamos pelea, pero la categoría, digamos, despegada que estaba era el Toni Pacheco, Toni Pacheco, Nico Rotundo, Magallanes, Martín García. ¿Ya se veía el Toni como un crack? Sí, 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 sí. Cacique Vallejo, Zurraco, yo que sé, jugadores que llegaron a primera división, te estoy nombrando, y se me van a pasar mil porque Peñarol en ese momento creo que ahora también es un colador. Cada año venían 100, 150, 200, que nosotros empezamos la pretemporada y, bueno, era un desfile de chiquilines. Y se veía, se veía esa categoría que era la previa, la nuestra, y la nuestra, bueno, la nuestra o ganaba... ¿Peleaba? O peleábamos. Y llegó un momento que nos dijeron, bueno, si quieren agarrar para otro deporte... ¿A la tómeto, eh? Sí, 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 sí. Aparte somos un grupo de amigos que hasta ahora estamos juntos, WhatsApp, redes, bueno. Y nos seguimos juntando y que la diferencia que había que se fue marcando más a medida que fuimos creciendo, ¿no? Porque nosotros los domingos éramos la primera categoría, la última en jugar, pero después, bueno, cuando comenzó esa camada el Toni Pacheco era, era, la verdad, un deleite verlos. Y, bueno, nosotros sí dábamos peleas, salimos campeones juveniles, fueron pasando una cantidad de muchachos. Y, bueno, y ahí fuimos haciendo nuestra carrera, fuimos quedando, fuimos avanzando, después tuvimos un corte ahí con la selección juvenil, que, bueno, fue uno de los que, bueno, que representó a Peñarol en esa juvenil. Y, bueno, de ahí en más, uno ya creciendo, tomando decisiones, a veces equivocadas, a veces no, a veces con razón y a veces no. Pero, bueno, ahí llegamos al año 95 que Gregorio Premio hizo debutar. ¿Cómo era el mundo de las inferiores en aquella época? Porque no es lo mismo que el fútbol de hoy, donde uno va, y hay contratistas, y hay entorno, y pasan jugadores que de repente están a la sexta un día, y están en el banco de primera, y otro que sube rápido, que juega unos partidos, después baja. ¿Cómo era el mundo de las inferiores en aquella época? Y ahí hay que ganárselo. Aparte la proyección del juvenil no existía. No había un proyecto juvenil, o al menos lo que yo viví, ¿no? No quiero hablar con propiedad, como que era eso. Pero la mayoría de los jugadores, la madurez eran 25, 26, 27, 28 años. Uno intentaba tener esa edad como para decir, bueno, voy a tener la posibilidad, me van a ver, me van a vender, me voy a ir al extranjero. Era difícil llegar a primera por la cantidad de jugadores que había, y bueno, del nivel que había en ese momento. Yo tuve la suerte de ir, bueno, desde más joven, ya del año 93, mezclándome con los jugadores de primera, y bueno, y había un Bengo Eche, Aguirre Garay, el Tano Gutiérrez, el Pepe Herrera, el Topo Rosa, bueno, ahí se fue formando el Volalima, estaba, bueno, estaba, bueno, estuvo el Marujotero, bueno, si te empiezo a nombrar, me voy a olvidar de alguno que no se lo merece, sin duda que fueron grandes en Peñarol, entonces era difícil mecharse, apostar a un juvenil, uno lo tenía que romper, bueno, el torneo Pacheco. Y bueno, de ahí, yo sé que era difícil, pero bueno, yo también tenía confianza, me tenía fe, y bueno, capaz que también con mi entupe estaba más fuera de la cancha que dentro, que eso lo fui mejorando con el tiempo. También en Peñarol, lo que te inculcaban desde chico era ganar, siempre tenías que ganar, en todas las canchas, era Peñarol, la camiseta, y no era que por Peñarol uno iba a ganar, sino que había que demostrarlo en el campo de juego. ¿Cómo es el llamado de Gregorio a la primera? ¿Qué fue eso para vos? ¿Qué te cambió? ¿Qué fue entrar a un vestuario con jugadores, como decías vos? Fenómenos, ídolos, y cambiarte con Bengochea, con Pacheco, empezar a convivir ese día a día. Increíble, increíble porque como te dije anteriormente, yo iba mechándome, cada tanto faltaba algún jugador o querían hacer fútbol o algo, y yo me echaba, pero 10 minutos, 15 minutos, uno entregaba al plantel, ya verlos. Yo siempre fui muy callado, hasta después de grande, que uno comandó lo que era un plantel, ¿no? Con el buen sentido de la palabra. Y encontrarse después en una práctica, me acuerdo hasta el día de hoy, que fueron dos o tres prácticas seguidas ahí en el charrúa, y de estar de 10, 15, 20 minutos al equipo suplente. Entonces en el equipo suplente yo llame ahí, me pasaron mil cosas, como que fueron jugar un partido en primera en el estadio con un clásico, claro. Y dije, esta es mi oportunidad, si estoy en los suplentes, que vengo una semana entrenando seguido. Y bueno, hicimos 45 minutos de fútbol, terminó, me sacó aparte, y me dijo, mire que usted ahora va a integrar el martín de primera división. Perfecto, le dije yo. Cortés el pelo, me dijo. ¿Te dijo? Sí, está en el límite, me dijo. ¿Teorio? Sí, claro, claro. Que estuvo acá, que no lo sabía de eso. Sí, 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 sí. Bueno, en aquel entonces, el tema aro, el tema caravanas. ¿El pelo de Maki, que era el que vimos en la última etapa? Sí, hasta más largo. Sí, en esa época de Peñarol, cortés el pelo, le dijo. Sí, claro. ¿Y? Sí, sí, señor. ¿Era como pasarela? ¿Con los demás sí discutía? Con los demás porque venía de antes, de la cuarta división, que cortés el pelo, y yo discutía con el profe. Le digo, ¿pero viste Holanda? Le decía yo, ¿viste Holanda? Son todos unos cragulis, pambastes. ¿Y todos unos pelos que...? Yo no juego con el pelo, pero usted se lo toca. Yo, no, yo me pongo una piola. Pues ya, en aquel entonces, le decía, si yo me le pongo una piola. Claro, en aquel entonces, yo me pongo una piolita. Agarraba, yo qué sé, un elástico o algo y ya me lo ponía. Y no quería cortarme el pelo. Pero, ta, ta, no tenía que hacer caso. Contame, cuando te dice lo del pelo, al otro día peluquería. Claro, claro. Pero al otro día llegué y está en el límite. Y me dijo, manténgaselo. Sí, sí. ¿En el límite? Están al límite. Y yo dije, ay, 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 seguimos así. Bueno, yo tenía caravana, bueno, en aquel entonces. Ta, pasó. Este, queda en la anécdota. Este, y también, antes de llegar a Los Aromos, me la sacaba. Salía a Los Aromos, me la ponía. Eso sí, hasta que llegó un momento que me dijo, ta, esto no puede sacar, poner, sacar, poner. Y dije, ta, me la saco. Este, pero sí, Gregorio, la verdad, agradecido. Y sobre todas las cosas como persona y como fue, que fue directo, ¿no? Eso es lo más importante y lo que uno rescata de todos los entrenadores que tuvo, que vieron muchos. Va captando cositas, ¿viste? Que, bueno, cómo manejarse después que uno se recibió de entrenador, de cómo manejarse con los planteles. Y no faltara la memoria que uno estuvo del otro lado también, ¿no? Pausa y seguimos charlando con Carlitos Macchi acá, Al Ángulo. ¡Suscríbete! 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 Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Zafa desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo, Sagrada Familia. Avenida del Libertador, 1960. Zafaguada.edu.uy Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas La Batza Blue. El mejor café italiano, en casa o en la oficina. 180 dólares masiva. Vine con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa o oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci o al 098-60069. Oportunidad, del latín OP, Asia. Y Portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera. Y así seguir generando oportunidades que queden acá. Termina el Cuenca del Plata. Metápolis. 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 Seguimos charlando acá en Angulo con Carlitos Mac y decía, esa tapa, el pelo, llegar a Meñarol, Gregory, ¿qué te dejó hoy eso? ¿Qué te marcó eso hoy? y creo que es una identificación pero porque hay gente que me ve de repente en mi trabajo y me mira y dice vos sos del ruso, claro, los años pasaron a veces un poco dejarse un poco la barba que tampoco me crece pero bueno y ya el pelo largo ya no crece ya no crece el pelo, está canoso y creo que la gente ya sea el contrario o no, ya me veían entrar el pelo y bueno, creo que fue una marca que uno tuvo y bueno, la llevé bien puesta porque aparte es algo que me gustaba y bueno, me gusta, lo que pasa es que no puedo no tengo la posibilidad de que el pelo me crezca pero bueno, creo que fue fueron etapas hermosas y uno lo tiene en la recuerdo seguimos disfrutando del café de los amigos de la balsa en esta charla muchísimas gracias, muy rico la verdad que muy rico que fue, que te impactó del mundo Peñarol la primera división que fue estar en Peñarol convivir en esa época de un Peñarol ganador un Peñarol de jugadores que marcaron una paternidad clásica importante contame algún detalle de ese Peñarol puntualmente y uno que, como te dije anteriormente era callado fue absorber como una esponja todo lo que había en ese plantel de ir perdiendo un acero y sabes que vos lo dabas vuelta ya sea un tiro libre de Bengochea de Romero, un cabezazo el equipo se veía fuerte lo que te transmitían la confianza si uno tenía un error lo absorbían los mayores entonces uno estaba medio apartado de lo que eran las decisiones importantes de ese plantel entonces en ese caso fui inteligente de decir bueno de aquel es esto como la actitud de uno la actitud del otro sentarme que ellos me ellos mismos te hagan partícipe de una charla de una comida de sentarse en el almuerzo y hacer una mesa redonda y escuchar las anécdotas yo que sé el patito Aguilera entonces claro el patito Aguilera contando algo y el PP era diciendo que era mentira entonces digo son cosas que uno que uno al hacerse sentir importante también en un plantel y sentirse uno más este eso fue todo todo positivo y para el crecimiento propio de uno porque lo que te transmitían ellos era ganar y lo que yo quería como me había criado en el club era ganar entonces traté después que no tuve la fortuna de seguir muchos años en Peñarol por decisiones propias porque como no veía que tenía la posibilidad o condiciones o porque no se daba la oportunidad pedía salir a presta entonces trataba de volcar en los demás equipos ya sea que tuve la posibilidad de rentista de juventud de las piedras yo que sé frontera a Ribera de ganar no importa si éramos un equipo denominado chico como se dice ahora pero teníamos que salir a ganar a Peñarol nacional a Wander defensor Danubio River entonces por ahí siempre en mi carrera traté de dejar todos los equipos que estuve y bueno creo que parte pura y exclusivamente de la base ¿qué anécdota te queda de Peñarol si tuvieras que contar algo tanto tiempo después? lo que pasa es que tengo mucha y hay alguna gran vergüenza pero este te digo más con Gregorio Pérez me pasó que a veces yo no la quiero contar mucho pero justo hablando fuera de micrófono te la cuento en una charla pasó ¿en los aromos? en los aromos charla Gregorio Pérez y más para para los juveniles era como el respeto total yo ya venía de que cortas el pelo yo usaba caravana unos aros enormes y bueno la constancia que yo tenía era sacarla antes de llegar a los aromos me la sacaba o en la bañadera porque nos pasaban a buscar ahí salíamos del palacio Peñarolo o por 8 de octubre que después a medida que uno iba pasando ya iba buscando la comodidad donde me quedaba más cerca este y me olvidé y en la plena charla el hombre está haciendo la charla me mira y dice váyase y yo dije ay qué hice y en el momento me doy cuenta porque uno con la costumbre no te das cuenta que las tenés puestas y bueno me fui al vestuario yo entregado estaba bueno lo primero que hago es sacarme la caravana y ya agarraba mi cosita y me iba y el hombre viene y me dice vaya vaya ¿vino Gregorio? si claro claro porque aparte del plantel fue deber apoyarme fue peor porque fue algo peor entonces me hicieron sentir tan mal desde el bola hasta bueno el bola de equipier bueno qué hiciste no venís más perdiste la posibilidad bueno y está fueron 5, 6, 7 minutos que fueron estabas entregado fue una tortura y no, no, no de ahí en más él me da un golpe en la cabeza ¿qué te dijo ahí Gregorio? vaya no sea vos vaya 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 para adentro y entrene vaya vaya pero no, no fue como si no hubiera pasado nada y más que nada me lo remarcó el plantel porque era continuo era continuo hasta que pasaron los días y después bueno fue algo como una anécdota pero sí la vergüenza que pasé pero bueno merecido lo tenía porque sabía las reglas que había en el plantel y bueno y yo sin querer las incumplí y bueno merecido tenía el rezongo ¿cómo fue cómo era ese peñador de los clásicos? ese peñador de los clásicos era morir era el partido era el partido ya la previa en la mañana bueno entrenábamos almorzábamos yo qué sé yo me acuerdo que más que conviví fue en Copa Libertadores en el año 98 y bueno se sentía se sentía la gente el dirigente estaba el presidente Damiani que también bueno la verdad entraba y bueno y uno lo admiraba ¿no? porque como lo trataba uno ya en el momento que uno fue a arreglar contrato en lo personal me trató como como si hubiéramos arreglado contrato 200 veces este y el apoyo sobre todas las cosas ¿cómo fue ese día con el contrato? llegaste y que estaba Damiani contame un poco de eso sí fue en el año bueno en el año 98 estuve en Liverpool y bueno con mi genio con mi carácter que a veces no me ayudó no me ayudó en muchas cosas del fútbol este lo primero que digo es bueno si yo vuelvo a Peñarol es para jugar o por lo menos para que me tuvieran en cuenta que se entienda bien lo que quiero decir el mensaje porque yo en Liverpool mal o bien había jugado todo el año claro yo ya me había sentido importante en el plantel el club me lo hizo saber que quería quedarse pero que bueno yo tenía que volver y bueno todo eso le llevó al presidente porque yo hablé con Alejandro Botello que era el ayudante técnico de Heredorio Pérez y bueno como lógica ayudante técnico y hay una confianza con Alejandro Botello y yo vale yo en tercera no quiero jugar más yo quiero jugar quiero venir pero jugar ahí está por lo menos ganarme un lugar porque yo siempre nunca nadie me regaló nada entonces yo que salgo con trabajo con sacrificio yo sabía que iba a estar pero bueno venían desde un quinqueño un plantel armado armado enorme con grandes jugadores yo sabía que iba a estar muy difícil pero bueno no me importaba tampoco quedarme en Liverpool porque a mí en Liverpool siempre me trataron bien y la primera vez fue mejor todavía y bueno cuando me siento lo primero que me dicen no quiere venir para acá usted me dice no le gusta estar acá no no yo le dije que sí y bueno pero fue fácil porque bueno me dijeron lo que hay es esto y había que firmar el contrato bueno después llegué y me lo hizo saber Gloria O'Perez también no se enoje no ande enojado ni con trompita y corra porque vos eras de ese mal humor porque desde carácter fuerte claro carácter fuerte iba a ser siempre eras como un rebelde pero no rebelde rebelde en el buen sentido porque me ha tocado estar afuera y yo con mis compañeros siempre hasta el día de hoy tengo buena relación yo me enojaba conmigo y me enojaba a veces con decisiones pero nunca capaz que mi cara sí la transmitía pero nunca porque no dejé de entrenar al contrario entrenaba más si estaba enojado entrenaba el doble entonces iba muerto en las prácticas siempre leal porque digo yo la práctica es la práctica el partido es el partido no importa tengo amigos de los otros equipos y me decían Carlos para un poco bueno no pero era mi manera de jugar mi manera de vivir la vida porque la vida también me formó así entonces se ve que estaba sabiendo todo eso en las primeras dos prácticas y me dijo anda enojado si está enojado pero yo le dije no 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 estoy enojado bueno sigue así y así fue pretemporada partidos amistosos y me dio mi lugar y agradecido estoy ¿qué era vos decías del mundo Peñarol llegar Gregorio ser un juvenil salir volver a Peñarol arreglar el contrato lo de Damiani ¿qué te cambió en el día a día ya cuando empezaste a ser un jugador de primera división en Peñarol y a estar consolidado en Peñarol? y primero que está que siendo juvenil muchos no identificaban pero ahí va la marca registrada del pelo este es Maqui este es Maqui y está lo primero me decían yo qué sé caballito bruto es un animal bueno está todo cosas así que en la vida me lo dijeron mil veces este pero pero bueno dentro del plantel ya sea el Vasco Aguirre Garay yo hablaba mucho con el Partido Aguilera que tenía la suerte y con Ben Gochia que tenía la suerte que vivíamos cerca y me decían Rubio vení esperanos acá en el shopping que yo te paso a buscar y y me llevaban y me decían si del otro lado te gritan y por algo te gritan que identifican esa voz y aparte por algo es vos pensalo pensalo y bueno y ahí absorbí esos insultos que es normal en el fútbol que era entrar a la cancha y era era conmigo desde que empezaba hasta que terminaba y se había largo y se guían ¿cómo canalizabas eso? en no en querer más en querer más si en mi caso en mi forma de jugar era ganar un tranque y yo no medía un 85 medía dos metros entonces este por ahí me ayudaba nunca nunca gracias a Dios me me no sé si acobardar pero me minimizó a mi juego al contrario había más gritos porque me acostumbré a jugar en canchas chicas la vida mía fue así entonces por ese lado al contrario me ayudaron mucho los contrarios me ayudaron mucho a crecer ¿qué jugador decís de todos los que te tocó marcar en aquella época después no vamos a meter el Liverpool vamos a hablar de palma del Liverpool que encontraste el Liverpool de hoy el Liverpool que anduvo muy bien en la sudamericana ¿qué jugador en aquella época decís de todos jugar contra este era durísimo? y yo creo que agarré la mejor etapa de de Marcelo Tejera porque él sabía de que si entraba en el juego nuestro en la mitad de la cancha él no la iba a poder tocar entonces era un juego rápido juego dinámico él se te dio vuelta y te metí una pelota donde quería y entonces para mí como marcador que en aquel entonces se jugaba el 10 yo era el 5 retrasado digamos y siempre ahí está entonces la referencia mía era los 10 siempre el más bravo del otro lado claro entonces pero pero Marcelo era imposible de marcar porque yo salía a 10 metros a buscarla y ya no la tenía la pelota cuando vos venías ya descargaba claro ese desgaste bueno me acuerdo con juventud en en carnelones nos comimos 8 entonces digo ahí vos sacás la conclusión es que teníamos muy buen equipo nosotros pero creo que esa etapa de Marcelo Tejera la 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 sufrí yo yo la sufrí porque después bueno el chino recoba vengo echea vamos a hablar de 10 que que bueno que son consagrados sabíamos que el chino se volcaba a la izquierda a la derecha y y a la diagonal del chino y sabíamos lo que era el chino este vengo echea lo mismo se tiraba atrás yo había jugado con él él vino a buscar la pelota entre los volantes y vos se la tenés que dar este pato el pato bueno el pato otro inteligente para jugar pero yo no lo sufría tanto porque estaba atrás mío entonces este más que nada lo sufrían los los zagueros me decían carlos volcate un poco más atrás que me sale a recibir o se te tira a derecha izquierda pero yo lo sufrí a marcelo ese campeonato lo sufrí a marcelo y me lo recuerdo hasta ahora porque creo que nos enfrentamos dos o tres veces y fue algo que que taque que yo las posibilidades mías o los o como se puede decir o las virtudes mías era la marca claro y yo robaba pelota yo robaba mucha pelota capaz que entregaba mal que lo fui mejorando con el tiempo que era jugar fácil este y ahí me encontré con un Marcelo Tejera que ni para pegarle porque no llegaba ni si yo sabía cuando venía hasta claro yo sabía que si le jugaba fuerte y si me iba ahí dos o tres faltas me iba a ir si porque no te da tiempo no te da tiempo vos decías lo de mejorar el pase y el jugar fácil eso lo trabajaste después fuiste entendiendo el juego desde otro lado porque antes como decís vos capaz que robabas 10 y te costaba mucho entregar algo que ha pasado que se da mucho en el cambio del fútbol ahora los volantes completos que se le dicen los Valverde, los Vendancur los Yareva, los Ríos el Ruso Pérez que quizás marcaban mucho más pero tenían menos juego ¿cómo fuiste adaptando ese juego a tratar de entregar mejor a darle más tenencia a la pelota a circular mejor la pelota y yo creo que fui entendiendo los mensajes de los entrenadores que me lo decían todos ese fue el problema entonces ahí va capaz que es la madurez de uno en querer hacer algo que yo no tenía que hacer y lo hacía por el otro yo jugaba por derecha y si había que presionar en una presión alta yo me iba a la izquierda igual porque si yo veía que el volante te llevaba la pelota el 5 no lo marcaba ni el volante por izquierda no lo marcaba eso salía en el ímpetu mío de salir a marcar y el físico te sobraba claro y de repente abanicaban la pelota y yo te marcaba la línea 4 pero a la vez decían pero sos un loco Carlos parecía un loquito corriendo y era la verdad porque después uno veía ese video pero corriste 70 metros 80 metros y quedaste allá arriba y lo corriste a todos y no lo agarraste después también la posibilidad de que de que bueno más que nada de 8 o de 10 uno jugaba de 10 pero volante por izquierda porque jugué en los 4 puestos con 4 volantes siempre por fuera por el despliegue que uno tenía bueno te gusta correr correr andé y vení pero cubríme la zona entonces yo era un lateral volante de antes te iba de banderín del córner a banderín del córner no tenía problema pero de repente te ponía una diagonal hacia el otro lado que yo no tenía que estar ahí porque era más el orden más el 5 el 8 era más posicional más posicional hasta que me volcaron de 5 bueno hacer el desgaste abanicame la línea de 4 parate ahí hacerme el desgaste quita y entregá y yo cuando vi que robaba 10 pelotas y entregaba 5 mal dijo acá y ahí como que está mal tengo que levantar el porcentaje después entrenando entrenando solo entrenando con compañeros pegándole la pelota los cambios frente y fui madurando mayor ya porque me fui dando cuenta después de 20 25 años me fui dando cuenta que tenía que mejorar para bueno para para rendirle más al equipo ¿se hablaba más de fútbol en los vestuarios de antes que hoy? vos decías lo de tejera lo de recobre vos hablabas con compañeros tuyos bueno vamos a jugar contra el chino va a volcarse a la izquierda quedate vos yo lo tomo ¿se hablaba más de fútbol que hoy? yo hoy en día no estoy actualizado en lo que son los planteles ahora viví una época ya pero te tocó jugar en épocas bastante diferentes yo ya mayor yo ya mayor bueno antes de grande si fueras el juvenil del plantel y no podías ni hablar en el buen sentido ¿no? era tu lugar me cambio era mi lugar permiso que el lugar sobró te decían ahí ahí tenés tu lugar y ese era tu lugar yo viví una época también que llegaban chiquilines de otros equipos con 20 años y me iba a sentar acá no acá no acá no no porque no porque estoy yo o porque está él o porque está él hace 5 años no está en el club o está él yo entraba al vestuario de Liverpool y mi lugar era el primero que estaba ahí y era intocable eso ahí ahí se sabía pero no porque uno impusiera algo para que la gente la gente de fútbol entienda que en el plantel a los más grandes se impone no no porque yo digo que cuando hay un chiquilín que debuta con 18 años tiene la misma responsabilidad que el capitán del equipo ¿por qué? porque si a la hora de ganar un premio estamos equitativamente todos iguales bueno a la hora de responsabilidades sí sin duda que el mayor lleva la carga a la mochila de decisiones pero el plantel tiene que estar todo junto en tomar alguna decisión hoy en día no pasa porque en mi época de repente te debían 5 o 6 meses de sueldo en los equipos que yo tuve y que era lo normal del fútbol uruguayo y había que a veces juntarse el plantel y decir bueno ¿qué hace? seguimos entrenando ¿dónde entrenamos? juntamos todos juntos entrenamos por acá comunicarle al plantel eso te lo comunicaban lo más grande y hoy en día eso no pasa pero pero sí sí bueno la música siempre estuvo la alegría el que canta el más chistoso pero creo que sí sí porque si veía un partido importante o no ya sea importante ¿conocés a quién? ¿lo vas a jugar a qué? sí pero mirá que está lesionado sí pero esto pero mirá lo otro entonces se hablaba se hablaba de fútbol tenemos que ganar el fin de semana por X razón bueno ¿qué hacemos? vamos a decirle al hombre que va a venir un rato antes ¿eso se hablaba? se hablaba claro se hablaba sí sí se hablaba en el caso mío en particular te lo puede decir el Tola había jugadores que tenían que quedarse la noche anterior nosotros nos íbamos y se quedaron la noche anterior ¿sí? sí claro se quedaron la noche anterior porque era la manera pero siempre de frente ¿no? por eso digo que aprendí muchas cosas primero hablaron en el plantel después plantearlo en el cuerpo técnico el cuerpo técnico estaba de acuerdo y el club estaba de acuerdo porque estaba la cena de 4, 5, 3, 2 estaba la cena estaba la cocinera bueno los empleados del club y bueno entonces tienen que quedar sí, chau pausa y seguimos vamos a hablar de Liverpool es algo que quedó marcado para Carlitos Macchi dale chau Gracias por ver el video. 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 Metrópolis 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 Llevábamos hasta ahí y siempre faltaba un poquito. Bueno, esa no hay una explicación porque más que yo estaba en el plantel, yo quería salir campeón con Liverpool, quería hacer una historia. Pero bueno, después potenciar a esos chiquilines que son divinos, que tenían todas las condiciones, pero siempre hay que dar un plus. Ya sea en el entrenamiento, en la vida personal, en lo que fuera, es un todo, más ahora, más ahora. Pero bueno, en ese momento darse cuenta de que no se había llegado todavía, porque estábamos en Liverpool con todas las condiciones, pero teníamos que pegar el salto en salir campeón y bueno, iban a venir muchas cosas para ellos, para uno que ya estaba en la última recta, que estaba vigente, pero en la última recta con otros sueños, intentar darles el mensaje a ellos que tenían todo por delante porque las condiciones las tenían. Contame la sudamericana con el TOLA, una de las campañas, creo que de Liverpool internacionalmente es la más importante. ¿Cómo se empieza a gestar eso? Y se empieza a gestar, lamentablemente, siempre por resultados, sale un técnico y entra otro. Y bueno, toma el TOLA en la apertura, los últimos partidos de la apertura, después encaramos un clausura que peleamos el campeonato hasta la última fecha con Defensor. Defensor lo gana creo en la última fecha, nosotros lo empatamos, creo, y ahí está la diferencia. Y el partido entre nosotros, que nos gana 4 a 2 en el Francine, ahí marca la diferencia de puntos. Fueron 11 partidos ganados, después creo que perdimos uno con Defensor, después los demás le ganamos a Peñarol, empatamos con Nacional. Y bueno, lo que quedaba era tratar de, para nosotros, el objetivo era pasar la primera fase. Y bueno, encaramos esa subarencana con todo. En el Francine, con un rival que no sabíamos nosotros, como ellos no sabían lo nuestro, y bueno, y se dio un 3 a 0 con una actuación impecable del equipo, pero de Carlitos Núñez como figura también. ¿Qué prometiste en esa Copa Sudamericana? Bueno, ahí, la muchacha más joven, el padre de todos, todos prometían cosas, y hasta que le tocó al capitán, dijeron, bueno, capitán, ¿qué prometiste? Dijo, que si vamos a la Virgen, dije yo, no sé, vamos a algún lado caminando, la Gruta Lourdes está cerca, vamos caminando hasta la Gruta Lourdes, cada uno a la ofrenda que quiera, yo respeto a todos. Este, me dijeron, no, no, tenés que... Ah, quieren que corte el pelo, ah, bueno, yo le dije que sí, pero yo le dije que sí, y bueno, hagan tres goles, vamos a hacer tres goles, vamos a tratar de cerrar la llave, porque mal o bien habían dos mil y pico de metros, había altura donde íbamos a ir, entonces, digo, vamos a tratar de sellar la llave en la primera llave. Bueno, terminamos un partido, el primer tiempo 3 a 0. Y dije, bueno, como estaba hecho el partido, era para hacer cinco, seis. Bueno, terminamos 3 a 0. Ahí, medio que yo enriedo todo y digo, bueno, vamos a consagrarnos. Ya no te querías cortar. Claro, vamos a consagrarnos allá, les digo, porque va a estar difícil, el equipo mostró en el segundo tiempo, nosotros nos quedamos, bueno, hablamos un poco de todo. El Tola en ese momento también nos remarcó muchas cosas, que nos quedamos en el segundo tiempo, que esto hay que cerrar, lo que hay que aprender, toda la charla de las cosas buenas, hay cosas malas también. Entonces, bueno, el Tola sacó lo negativo para tratar de revertir la situación allá en Bolivia. Bueno, fuimos, terminó el partido 2 a 1. Y ahí no. ¿No tenía escapatoria? Ahí no había escape. Lamentablemente, todos fueron a mi habitación, y bueno, ahí cada uno pasó la máquina a su antojo, y yo tuve que sufrirla porque... ¿Era un pelo de años? De años, de años. Creo que no sé cuándo tenía yo en aquel entonces, ya ni me acuerdo. Ahora estamos en un 48, casi 48, y yo estaría 35 años, 36. Capaz que menos, sí, te andan días por ahí. Y bueno, y lo sufrí. Y lo más lindo de todo que me dejaron, pero me dejaron a cero, me dejaron. Y bueno, todos divirtiéndose, con mi pelo, con todo, pero de ahí en más estamos con el look de hoy en día porque ya no crece más. Ya no crece más, ¿no? ¿Qué faltó en esa sudamericana? Y creo que nos faltó experiencia. Nos faltó experiencia. La calidad estaba, las ganas estaban, pero hay momentos que, bueno, que tenemos que ponerle otra cosa. Me acuerdo del partido con Independiente allá, nos avasallaron jurídicamente los 15 minutos. Nos costó 15, 20 minutos, que podíamos haber perdido 3 fácil, 3 a 0, pero después fue a la par el partido. Terminamos 2 a 1 y ellos pidiéndole ahora. Porque ahí crecieron los más jóvenes, los más jóvenes se dieron cuenta de toda la gente que había. La teníamos que, como anteriormente estábamos diciendo, volcarlo lo que era lo nuestro. Nosotros estábamos ahí, todos juntos, íbamos a salir todos juntos, no iba a pasar nada. Y acá hicimos un gran partido en el primer tiempo. Ganando un a 0, con un Independiente que no pasó la mitad a la cancha. Pero creo que, no sé, nos confiamos. 5 minutos, vino un gol, después una expulsión, y de ahí perdimos el rumbo. Y bueno, y se dio lo que se tenía que dar. Pero sí, sufrido, y se sintió porque nosotros sabíamos que estábamos para más. Sí, claro. ¿Fue Elías de los mejores que viste de esa generación? Elías, Carlitos Núñez, mostraron un potencial enorme. ¿Te sorprendían ya los entrenamientos? ¿Ya veías que tenían todo para ser crack? Claro que sí. Carlos cuando apareció, entró como todo juvenil, 15, 20 minutos, pero el doble lo vio y dijo, pero tiene una potencia bárbara, fuerte, callado, definido con las dos piernas. Y Elías, bueno, Elías ya entraba en el vestuario de otra manera, por su manera de ser, de poner música, de chiste, de ser cómico, aunque es callado, uno tiene el perfil de callado, de tímido, pero dentro del vestuario, siendo cómodo, era un chiquilín querido, porque es divino, y después la zurda que tenía, la zurda, el cabezazo, la potencia, y bueno, y así como muchos, ¿no? Que creo que, capaz que el club, para que se entienda bien, al tener todas las comodidades, uno se llega a Liverpool y dice, bueno, ya toqué el cielo, ¿no? Hay mucho más. Hay mucho más. Que es un trampolín enorme, y fundamental Liverpool, y más como está trabajando ahora, sí, claro, te prepara, y te prepara para, para lo mejor, pero es eso, es una preparación para lo mejor, porque uno tiene que soñar eso, soñar, soñar que hay cosas más, más importantes y mejores, sin duda. ¿Cómo lo ves al club hoy? Que creció mucho, creció mucho, y apunto hacia abajo, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, del juvenil, llegar preparado a lo que es, la competición en primera división, porque podés hacer, 30 goles en cada categoría, y ser el máximo goleador del club, en juvenil, y si vos te llegás a primera, te encontrás con, con gente grande, con hombres, que saben cómo meterte el cuerpo, que vas a cabecear, te tocaron, y ya no cabeceaste, el irte fuerte abajo, aunque hoy en día se juega más, pero el fútbol, yo no quiero salir de eso, el fútbol no puede, la mística del fútbol uruguayo, no la puede perder, eso no la puede perder, podemos jugar, mejorar, pero esa entrega, ese sacrificio, no se puede perder, y ha mejorado mucho en juvenil, es competitivo, con los equipos tradicionales, que han trabajado muy bien, Defensor, River, bueno, Peñarol Nacional, que no se puede dejar afuera, Danubio, que sin duda Nacional, y Peñarol a veces tiene altibajos, en alguna categoría puntual, pero siempre están trabajando, por la cantidad de gente que les va, pero creo que de la mano, Gustavo Ferrín, ahora Emiliano Alfaro, que están trabajando muy bien, y bueno, todo el cuerpo, el cuerpo de entrenadores, con una línea, sin duda con sus matices, pero con una línea importante, para que los chiquilines lleguen a la primera. No puede faltar un Carlos Macchi, en el estilo de hoy, en el fútbol uruguayo, en la selección, ves que no se puede abandonar eso, más allá de esto que hablábamos, de los volantes completos, del juego, ¿cómo ves a Uruguay, dentro de lo que se viene para el Mundial? Y bueno, como se habla en todos lados, y yo más que nada miro, que el medio está muy fuerte, el medio está muy fuerte, ahí había, a veces uno saca información de distintos colegas tuyos, Valverde más arriba, Valverde más abajo, pero Valverde en Real Madrid juega, capaz que por derecha, más libre, pero rotan continuamente en la mitad de la cancha, a veces se queda de cinco, a veces sale, a veces no, pero creo que en estos momentos, el fuerte, es esa franja central, que está muy fuerte, lamentablemente atrás han tenido dificultades, pero son jugadores de clases, son jugadores de... ¿Tenés fe? Sí, claro, sí, siempre, siempre, yo al jugador uruguayo siempre le tengo fe, y no analizo, a veces me cuesta analizar los momentos, si juegan bien, si juegan mal, pero el jugador uruguayo es sensacional, ante la adversidad siempre, siempre hay un plus, siempre hay un plus, y sin duda, ojalá, que a mí me gusta tener, no en mi caso, porque, bueno, hay jugadores más completos, pero siempre la mística tiene que estar, la entrega, el sacrificio, el ir a todas las pelotas, y eso lo tenemos, lo tenemos. Contame alguna anécdota de Liverpool, de esas jugosas que tiene Carlitos Macchi. Y hay, y hay, hay unas cuantas, este, bueno, te cuento anécdotas que han pasado, hasta con mi hijo, porque, la, bueno, llevé siempre los dos, ¿no? Bueno, una tiene 24, la otra tiene 14, ¿no? Pero, este, la nena por ser mena, no vivió tantas cosas que el varón vivió dentro del vestuario, este, de, de, de agarrármelo, ponerme dentro de una voz, a tirarlo para la piscina, bueno, estar viviendo, bueno, las peleas que hacíamos de cuarto a cuarto, porque de repente las concentraciones ya eran largas, de jugar a las cartas, eh, ponerme a jugar al playstation con ellos, y yo era el, el que me agarraban, de que desparren, ¿no? Este, la convivencia, las charlas, eh, en el buen sentido, el pedir permiso y quedarte con el entrenador, algún jugador y los mayores tomando una copa de vino, este, entonces pasa por ahí, pasa por, por, por la convivencia, por, por, ya siendo la, la empleada, bueno, la cocinera, los equipiers, eh, yo qué sé, para mí fue una familia, hasta el día de hoy, porque los veo y los abrazo, nos emocionamos y contamos cosas que, 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 que han pasado en el club, este, una ronda de mate, ya sea sanidad, porque no me puedo olvidar de sanidad, que, yo no estuve mucho tiempo con ellos, ¿no? Pero, cuando tuve, este, bueno, el trato, es espectacular, entonces creo que, todo eso hace que hoy en día, porque siguen siendo andando los mismos, los funcionarios, eh, se ven el resultado, se ven el resultado. Que, contame alguna del taxi, después del fútbol, de tomar un taxi que venga Carlitos Macchi, ídolo del Liverpool, la manga del Liverpool, ahora juega en Peñarol, contame alguna de esas, porque debe ser espectacular, porque si, bueno, ya un taxi de los miles que hay en el motodeo, viene Macchi. Claro, y pasa, pasa, que a lo primero no se dan cuenta, este, cuando recién arranqué, claro, más que nada con el tema de la pandemia, se perdió un poco la noche, y yo también abandoné un poco la noche, en el sentido de, de que hacia las nocturnas, salías, tres y media de la mañana a las cuatro, y también, porque, bueno, como se dice, haces un poco menos de dinero por no hacer una nocturna, pero, eh, pasas el día más tranquilo, porque lamentablemente hoy en día es difícil, es difícil, estar en una puerta, un baile, salir, se pelean, que esto, que tiran una cosa, que tiran otra, y vos estás ahí, vos estás trabajando, aunque son gente joven, que se está divirtiendo, pero hay cosas que no las entendés, todo lo que ha cambiado esto. Entonces, este, del que sabe, en mal estado, y que arrancaste, y se te durmió, y vos sabés, que en el primer aire, él te va a vomitar, porque él te va a, ya sabés, ya sabés, entonces lo tenés que estar despertando. Pero igual paraliza, yo voy a tomar un taxi, estoy de joda, viene Maki, volante, mete, este me mata. No, y aparte, no, pero vienen, una buena, sí, amigo, le digo, bajate, por favor, está, bueno, yo porque soy muy correcto, este, pero cuando, de repente, lléveme a tal lado, y te miran con la luz, 5 de la mañana, claro, te miran con la luz, Ruso, pará, 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 pará que voy adelante, pará que voy adelante, claro, yo atrás, pará que voy adelante, dale, vení, bueno, y ahí de, de foto, en Chalíber, de foto, gente de fútbol también, claro, este, mirá que eras bravo, no, pero todo pelota, a veces porque uno salía de la pretemporada, estaba a falta de distancia, lamentablemente, este, con algo, te agarraba en noviembre, falta de distancia, pero alguna vez un técnico me dijo, con algo hay que quedarse, Carlos, a salir, y con algo tenés que quedarte, está, está, yo cumplía el pie de la letra, con algo te quedabas siempre, este, pero sí, sí, hasta allí, bueno, yo trabajo en el Paso, la Teja, ando por todos lados, pero, como vivo por ahí, mi salida es esa, es como una rutina que uno tiene, el caminito que hace, y siempre, ruso, puedo ir acá, sí, Liverpool, y esto, los Liverpool, ¿no? Y yo le ganamos, y esto, sí, 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 va a la cancha, sí, sí, nos vemos ahí, dale, dale, entonces, algo muy normal, hago los mandados, uno se maneja así, y bueno, y a veces, salgo con mis hijos y me dicen, está, papá, nosotros seguimos, y dicen, claro, me pongo hablar con uno, con el otro, y a mí me gusta hablar de fútbol, y me gusta la gente mayor, hay vecinas que van, hinchas de Libra, después de muchos años, y Carlito, ¿cómo andás? y nos ponemos a hablar, y no te vi en la cancha, no, pero viste que yo ahora, estoy en el techo, le digo, estoy parado en el techo, porque mi compañera tiene un jardín, hace muchos años, el pichín que ya le hago, me tomo el atrevimiento, pero claro, está conectado en Belvedere, es Belvedere, ahí entra y sale gente, y si no, por Carlos de la Vega, y hay unos apartamentos, y se te meten, porque está el jardín, el muro y la cancha, entonces yo me subo al techo, estoy en el palco VIP, el chero no tiene nadie, no, no, estoy en el palco VIP, veo todo ahí, entonces uno mal o bien va a cuidar, porque han pasado muchos años atrás, que bueno, lamentablemente, los grandes, son los que convocan más gente, y son los más, quedan más relajados, y un día entramos y habían 20, sentaditos, en los sillones, en los chiquilines, en los muritos, todos estaban esperando, treparse el muro, para entrar, para entrar, y qué hace con todo eso, y ahí, y ahí, bueno, saliendo, sí, justo, ahí no hay chance, ahí no hay más que que vaya, no hay los dos metros, no hay volante de marca, no hay nada, no, no, ahí no hay chance, lamentablemente es así, y uno lo tiene que reconocer, te hacen así, como diciendo, ya está, y ha pasado, y ha pasado, y ha pasado un momento feo, entonces, bueno, por suerte, hoy se trabaja bien con el club, mi compañera como la dueña, la que maneja, maneja el tema de seguridad, que a veces se pone espeso, bufante, que es el encargado de seguridad de Liverpool, enseguida, la respuesta está, viene, viene la policía, ha pasado, se te suben a, te trepan la reja, la reja, el muro, y están ahí, te rompen, te rompen las cosas, entonces, automáticamente, ahora, celular, llamadita, teléfono, mensaje, y automáticamente se soluciona, pero hay que estar, y uno ya aprovecha también a mirar el partido, entonces a veces me pierdo ir a lo que es, claro, el contacto con la gente, el contacto con la gente, pero, pero sí, me reconoce la gente, y a uno, lo hace sentir bien, porque, uno es futbolero, entonces, que lo reconozcan, y lo sigan reconociendo, lo reconociendo después de viejo, es lindo, pero, pero bueno, después seguimos trabajando, como siempre, te hago la última, ¿qué te dio el fútbol? El fútbol, el fútbol me dio muchas cosas, este, me dio un trampolín de vida, que yo a veces, este, rescato ahí lo más importante, no quejarse de la crianza que tuvo uno, pero sí, de lo que uno quería, y lo que no quería, este, entonces me dio un trampolín importante, de agarrarme de eso, de que, de que bueno, es por acá, y, y bueno, después, este, mi trabajo, mis dos hijos, bueno, la compañera que tengo hoy en día, este, mi perro, después tengo dos más, que son de ella, que son de usted yo, este, un loro, y los amigos que tengo en la vida, los amigos, y bueno, y ir por la vida, y que bueno, que gente que hace mucho tiempo que no te ve, o algo, te dé un abrazo, eso quiere decir que, que bueno, uno fue caminando con sus vaivenes, pero fue caminando lo más reto posible, y bueno, entonces, sobre todas las cosas, buena gente. Lo más importante, gracias por estar. Eso es lo más importante, gracias a vos, gracias a vos. Arritos Maki, acá, al ángulo. Arto Maki, Adios Maki, Adios Maki, Adios Maki, Adios Maki, Gracias por ver el video.